Buenas tardes. Mi ponencia se titula La guerra contra las mujeres, prostitución, trata y feminicidio desde una perspectiva crítica con el desarrollo. Yo no tengo una organización, pero no estoy sola. Tengo un equipo y trabajo sumando esfuerzos y aprendiendo con quienes como yo trabajan desde abajo, desde la calle, con las víctimas, en los barrios y en los pueblos. Hace 10 años que trabajo con estos temas. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos investigación participativa con mujeres en situación de prostitución, con víctimas de trata con fines de esclavitud sexual, con las familias de las mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas y con mujeres violadas. La investigación ha servido para crear programas educativos, cursos y diplomados impartidos en universidades, a funcionarios de gobierno y organizaciones sociales. Asimismo, soy perita en antropología social con perspectiva de género en casos sobre trata, desaparición, violación y feminicidio. La mayor apuesta es la erradicación de la violencia contra nosotras, contra las mujeres, pero ¿cómo podemos despatriarcalizar y desproxenetizar nuestras vidas? La sobrecarga de sexualidad es la condición de posibilidad para una cultura de la prostitución y para la industria del sexo. El eje central de esta cultura y de esta industria es la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Analizar un tema implica tener una postura política y las mujeres, desde el abolicionismo, nos estamos planteando cómo poder ser sujetos sin tener que construir nuestra identidad con base en una sexualidad al servicio de los otros. Actualmente yo estoy realizando una investigación con hombres presos por el delito de violación y los datos que voy encontrando me permiten articular la prostitución con los feminicidios y la violación. Son formas extremas de violencia contra las mujeres, son mandatos sociales y construyen el control sexual de las mujeres a través del terrorismo sexual. Como investigadora, feminista, académica, docente y alguien que trabaja directamente con la gente, pongo sobre la mesa una cuestión. Las relaciones de poder, mismas que llevan a que se cuestione el síntoma, pero no el origen. Por ejemplo, aquí se ha hablado de la pobreza, pero no del capitalismo. Asimismo, se piensa la trata, pero no el patriarcado. Así que ahora compartiré una reflexión que es el marco sobre el que mis investigaciones y trabajo se desarrollan. Pensar el patriarcado y el capitalismo en su relación con el desarrollo, sea humano, sostenible o sinónimo de progreso, es pensar en lógicas de dominación. El desarrollo no cuestiona el consumo. Hablo de mercancías y materias primas, y mucho menos cuestiona el consumo de mujeres. No cuestiona las lógicas del extractivismo que se han establecido en América Latina para que nuestros gobiernos puedan hacer frente al neoliberalismo. El capitalismo es un sistema que busca expandirse constantemente y en su expansión busca inversiones en el extranjero, nuevas fuentes de materias primas, trabajo barato y nuevos mercados. Este es el contexto social en el que trabajamos. Es un contexto de despojo, de cercamientos, de expropiación. Así que atender la trata y la prostitución implica hacer un análisis desde la interseccionalidad de la violencia. El capitalismo es un sistema político, judicial y social, no sólo es económico, y a través de las lógicas sociales de dominación busca perpetuar la riqueza y acumulación, y busca limpiar la conciencia, o más bien limpiar su apariencia, a través de caridades con el tercer mundo. Así que nuestra apuesta es por el trabajo con la gente, encontrando soluciones que les permitan construir herramientas para sobrevivir en un contexto de guerra como el que vivimos en México. La pobreza, la miseria y la violencia extrema contra las mujeres no son un accidente y no se resuelven haciendo ajustes al patriarcado y al capitalismo. Sólo se sofistican, cambian de nombre o se pintan de verde, pero continúan. ¿Y por qué? Lo hacen porque el capitalismo funciona produciendo hambre, miseria, desnutrición, problemas de salud, falta de agua, despojos y otras atrocidades. Y para justificarlo, nos han dicho que es necesario esto. Tal y como Brian Griffiths, asesor de Goldman Sachs International, sostuvo y dijo debemos tolerar la inequidad como una forma de alcanzar una mayor prosperidad y oportunidades para todos. Esto es cinismo. Es una burla para quienes todos los días luchan, ponen el cuerpo, la vida y la dignidad para sobrevivir a los despojos. ¿Quiénes son esos todos? Son esos pocos que acumulan la riqueza que extraen a nuestros países. Asimismo, el patriarcado funciona creando y sosteniendo el acceso sexual a las mujeres. Funciona controlando a través del miedo, a través del mandato de violación y también a través de las lógicas de aniquilación que vivimos cotidianamente. Y estoy hablando de nueve feminicidios por día en México. Del cuerpo de las mujeres extrae plus valía, que permite reproducir al patriarcado y al capitalismo. Los intereses masculinos y capitalistas neoliberales crean marcos normativos en los que se actualizan el significado de lo femenino en función de la sexualidad. Y aquí está la base de la cultura de la pornografía y de la prostitución. Y esto es lo que nos puede llevar a entender a la trata de personas con fines de explotación sexual. Pues la trata, como fenómeno histórico y social, no se entiende sin pensar en la colonización, en la esclavitud y en el saqueo. La trata es la expresión de la demanda globalizada de prostitución. Así que si nuestro análisis se queda en el marco de que es un delito que comete la delincuencia organizada, no vamos a comprender nada, pues no son unos cuantos delincuentes los que hacen que este fenómeno opere, sino una sociedad entera con sus representaciones sobre la sexualidad femenina. Aquellas personas que piensan que la prostitución es un trabajo y que representa empoderamiento económico o sexual para las mujeres. Los explotadores, entiéndase, los prostituidores y los prostituyentes, mal llamados clientes, son hombres comunes y corrientes, no son monstruos, son hijos sanos de este sistema capitalista, neoliberal y patriarcal. ¿Y por qué conviene ver al fenómeno desde la lógica de la delincuencia organizada? Pues porque se hacen recetas e indicadores que nuestros países tienen que aplicar y cumplir para seguir teniendo financiamientos y esta es una nueva lógica de colonización a través de la diplomacia y de las recomendaciones de los organismos internacionales. Además de que los estados no asumen la responsabilidad y consideran que firmando documentos y suscribiendo a las convenciones internacionales ya están haciendo algo, pero no es así. Se necesitan recursos. Uno de los mayores problemas que hemos enfrentado es que al estado no le interesa invertir en proyectos formativos de larga duración, porque no suman a los indicadores. Hace dos años hicimos el programa estatal contra la trata de personas en el estado de Tlaxcala, que es único en México por incluir la perspectiva abolicionista. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que no se aplica, porque no sirve para reportar acciones, pero no para transformar la realidad. Así que hemos seguido luchando y buscando articularnos con diversas universidades como la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Al crear el monstruo no se ve la maquinaria burocrática de exterminio, muy al estilo nazi, pues hay que entender que la prostitución es un campo de exterminio a cielo abierto. Asimismo, tenemos que cuidarnos de la idolatría de los derechos humanos y no perder de vista una mirada crítica con ellos, pues es común que se piense que las mujeres que están en la prostitución están ejerciendo su derecho al trabajo. Y también tenemos que tener cuidado en ese sentido con los objetivos para el desarrollo sostenible. Tenemos que mirarlos críticamente, porque por ejemplo en México, en la actualidad se está realizando una iniciativa para considerar a la prostitución como un trabajo en la Ciudad de México. Y esto se está basando en el objetivo número 8, que implica el trabajo decente y el crecimiento económico, a partir de su meta 8.3, que tiene como finalidad promover políticas orientadas al desarrollo, a las microempresas y también legalizar a todas las personas que están en condiciones de trabajo informal. Entonces, el 8.3.1, que señala la proporción del empleo informal desglosada por sexo, nos está llevando a que estas mujeres que fueron censadas solo constituyen el 56.1% de las mujeres que están en trabajo informal. Y entonces se está pretendiendo que al regularlas se cumplen con los objetivos para el desarrollo sostenible y entonces en lugar de tener mujeres explotadas, tendremos una especie de emprendedoras empoderadas, es decir, no trabajadoras informales. Y así se mejoran los indicadores. Muchas gracias. Gracias. s Thank you very much. Our next speaker is Alejandra Colas.